Es un buen día para celebrar, para celebrar Es un buen día, es un buen día para celebrar, para celebrar Es un buen día Por nuestros padres, por nuestros hijos Por la luz del sol, voy a buscar Porque estamos vivos Por los momentos compartidos Por poder cantar con los amigos Siempre dando gracias por lo que tenemos Y por el sueño que se hizo Es un buen día para celebrar, para celebrar Es un buen día, es un buen día para celebrar, para celebrar Es un buen día Por el regalo de la música Y por esa clave, y por esa clave que la hace única Es un buen día para celebrar, para celebrar, para celebrar Y diceün Y dice en chichín Es un buen día... ...a celebrar... Es un buen día... Si le lo diría, para celebrar,... Vengo a improvisar Pa' celebrar Junto a los gigantes de la salsa Los soneros de verdad Es un buen día Para reír y cantar Pa' celebrar No dejes de celebrar Ay mira que la vida es un ratito y hay que disfrutar Es un buen día ¿Quién nos diría? Pa' celebrar Que estamos aquí celebrando Pa' celebrar Sigamos todos disfrutando y que no se acabe la alegría Oye, y se soltaron los salsa ya ¡A ver! ¡Abracemos abrigo! ¡Fiesta! ¡Queremos fiesta! ¡Fiesta! ¡Queremos fiesta! ¡Y vive! ¡Fiesta! ¡Queremos fiesta! ¡Esta gesta se enseña hasta que amanezca! ¡Fiesta! ¡Queremos fiesta! ¡Hasta que amanezca! ¡Es un buen día! ¡Queremos fiesta! ¡InEditiv gobierno! ¡Queremos fiesta! Es un buen día, es un buen día, para celebrar, para celebrar, con amigos de verdad, dímelo cantando Es un buen día, oiga mi hermano, para celebrar, para celebrar, es un buen día